alumna de especialización en desarrollo infantil temprano en la Universidad Nacional de Cuyo y docente de la Cátedra de Psicología y Desarrollo de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Arizona. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hace un tiempo que vengo investigando temáticas relacionadas con la educación y el desarrollo infantil. Es un tema que me apasiona, la verdad, me encanta. Tomé contacto con una corriente de educación que por ahí muchos han sentido que es la atención temprana del desarrollo infantil. Por eso voy a hablarles de ese lugar. Lo aclaro porque no es la única manera de ver la educación y tampoco el desarrollo infantil. A partir de esta práctica de investigación en jardines maternales, estoy tomando contacto con padres, madres, docentes, y fui tomando contacto con los diferentes lugares que hay para acompañar el desarrollo de un niño. Y en esto van surgiendo los padres, los docentes, también los profesionales, diferentes preguntas acerca de, según el momento, por supuesto, de ese niño, diferentes dilemas en relación al desarrollo de este niño. Muchos de estas preguntas han sido abordadas por mis compañeros. Yo me voy a centrar en una que surge cuando el niño nace. Ya empezamos a pensar si va a ir al jardín cuando la mamá regrese a trabajar. ¿Por quién va a ser cuidado? Muchas veces esto se da a los 45 días en muchas mamás. En otras mamás y otras familias se da posteriormente. Pero ya desde que el niño nace empezamos a pensar quién va a cuidar ese niño. Muchas veces los papás presentan la pregunta de forma, digamos que dilemática, si el jardín o la casa, decimos casa, quizás el cuidado de un familiar, y lo presentan en estos términos dilemáticos. Cuando nos planteamos una pregunta, si nos planteamos una mala pregunta, generalmente vamos a llegar a una respuesta incorrecta. Y creo que las preguntas dilemáticas dejan por fuera un montón de variables que hacen a la individualidad de ese niño, de esa familia, de ese jardín, que están pensando. Por lo tanto, me propongo cambiar la pregunta y poder preguntarnos acerca de cuáles son las condiciones favorables para que se produzca el desarrollo infantil temprano. sea en la casa, sea en el jardín, sea con un abuelo, con un niñero, pero cuáles son las condiciones que hacen favorable ese desarrollo en ese chico. Y digo en ese chico, porque por ahí para Juan va a ser favorable ir a ese jardín con esas características, con esa docente, y quizás para otro niño no lo va a hacer. Por eso siempre pensar en las características del niño, en las características de su familia, y también las características de las instituciones educativas. Bien, entonces, uno de los factores fundamentales, facilitadores o no, por supuesto, del desarrollo, tiene que ver con el adulto que acompaña. Han hablado mucho mis compañeros sobre el tema de la fe o de esos temas. Creo que, no sé si se ha alcanzado a ver bien, no mucho, bueno. Lo más importante del adulto es presentarse como un ser humano disponible para ese niño. Poder sostener, no solo físicamente, sino también desde la palabra, desde la mirada, desde lo psicológico. Poder consolar, bueno, mis compañeros han hablado bastante de esto, poder acompañarlo a través de sus iniciativas, poder respetar estas iniciativas del niño, de sus elecciones, y protegerlo. Y acá traigo el tema que ha estado hablando Jenny, el tema de cómo protegerlo también frente a los peligros. Otra de las funciones que tiene este adulto, desde esta mirada de la que estoy hablando, es poder permitir un desarrollo autónomo de la motricidad. Está muy de moda hoy en día, bueno, lo hemos hecho todo, lo han hecho por nosotros también, censarnos antes de tiempo, hacernos caminar antes de tiempo. Esta autora que les nombraba, Amy Bickler, que es la creadora de esta corriente, ella decía que al fin hay que dejarlos, que se muevan libremente, poder generar el espacio y las condiciones necesarias para que esta motricidad se dé de manera autónoma. Y ella fue investigando las diferentes, podemos decirle, tapas, o los diferentes movimientos que van haciendo los chicos cuando se los deja libres, explorar. Y acá tiene una muestra de cómo van realizando los chicos estos movimientos. Cuando no son interrumpidos y cuando no son forzados a sentarse antes de tiempo, a pararse, a caminar. Por eso, otro de los pilares de esta corriente es no poner a los niños en situaciones, en posturas que no hayan podido llegar por sí mismos. Otro de los aspectos tiene que ver cuando pensamos en estas condiciones facilitadoras del desarrollo, favorecedoras, en el espacio que brindamos al niño. Y esta es otra de las funciones que tiene el adulto. Es el adulto el que piensa y el que prepara el espacio del niño. Entonces, es muy importante, tanto en las instituciones como también en las casas, poder pensar diferentes espacios para los diferentes movimientos. Porque el niño cuando nace no tiene una división del tiempo. El tiempo es de alguna manera como indefinido. Entonces, a través de las rutinas que vamos pautando, vamos poniendo un orden a esa visión del niño del tiempo, que en los primeros momentos, como decía, no tiene una separación. Y es muy importante para su mente, para el desarrollo de su seguridad. Entonces, poder ir determinando momentos. El momento del cambiado, el momento de la alimentación, el momento del sueño. Y poder ir multiplicando estos momentos, va generando un orden mental y una secuencia temporal al fin. Por otro lado, la calidad de las superficies. Es muy importante. Bueno, los niños cuando son muy pequeñitos, generalmente están en la cuna, en los brazos de la mamá. Pero cuando llegan aproximadamente los 3, 4 meses, que los movimientos voluntarios del niño son cada vez más intensos, es importante poder trasladar una superficie para que el niño pueda empezar a desarrollar esta motricidad. Por eso, puede ser la matita, al principio. Es importante que sean superficies firmes, que aislen de la temperatura, que sean seguras, que no se astillen. Bueno, y un poquito más adelante, cuando el niño ya empieza a moverse más, digamos, el espacio se amplía, las necesidades de movimiento se amplían, es importante buscar superficies donde el niño no se resbalue, para que pueda ir desarrollando esta motricidad. Entonces, otro de los aspectos, y estas son fotos del instituto, donde de alguna manera nació esta corriente, que es el Instituto Loxi, que era un hogar, en donde iban los chicos, después de muchos chicos que, en Hungría, donde muchos chicos morían sus mamás, por el tema de las jefras, entonces iban a estos hogar, y fíjense cómo trabajaban los objetos, este otro de los aspectos, los objetos que se le ofrecían a los niños para desarrollarse, para jugar, para explorar. Entonces, algunas de las características importantes para pensar en estos objetos que les ofrecemos a los chicos, tienen que ver con que puedan ser, por supuesto, adaptados a cada etapa del desarrollo de un niño. Pero que sean objetos que no sean desarmables, sobre todo en las primeras etapas, donde es muy peligroso que los chicos puedan desarmar los objetos y llevárselos a la boca, ingerirlos, por esos objetos en una sola pieza, sobre todo en los primeros momentos. Que no sean pesados, porque el niño aparente, cuando puede tomar un objeto, cuando puede, mirarlo, cuando puede descubrirlo, cuando puede ver los efectos que genera ese objeto. Por otro lado, variedad de objetos, variedad de texturas, variedad de formas, de pesos. Eso es lo que va haciendo a la riqueza en cuanto al desarrollo. Por otro lado, que permitan ejercitar habilidades, habilidades motoras, habilidades que tienen que ver con la atención, con la manipulación. y que no sean muy pesados. Bueno, he ido muy rápido, mejor así y damos lugar también al debate de las preguntas. Otro de los aspectos, el último que voy a señalar, tiene que ver con la indumentaria. Fíjense las fotos de estos chicos. Estos chicos no pueden explorar mucho, están sumamente incómodos. Es muy importante en un niño la indumentaria, que puede estar cómodo para moverse libremente, para explorar. Por eso es muy importante que las mangas y no tapen la parte de las manos ni de los pies, para que el niño pueda explorar libremente. Bueno, básicamente el concepto de que usted sea común. No sirve nada, tenemos muy bonito, divino al bebé, pero si no está cómodo para explorar, no va a ser bueno para su desarrollo. Bueno, y para finalizar, traer la importancia de esta etapa en el desarrollo de los chicos y de todas las acciones que realicemos. Porque como dice acá la frase, los chicos son como cemento a ferro. Todo va dejando huellas. Algunas huellas más positivas y que tienen que ver con los encuentros, con el descubrimiento, con las alegrías y otras no tan positivas que tienen que ver básicamente con los desencuentros. Todo esto va dejando huellas y va marcando de una manera más fuerte, ¿no?, el desarrollo. Así que bueno, básicamente esto traía para contarles y me parece que ahora abrimos pie a las preguntas. Gracias. Bueno, no sé si alguno anotó pregunta. ¿no? ¿no?